Aunque en el departamento del Valle se han conocido varios casos donde intimidan a algunos candidatos a las alcaldías y otros cargos de elección popular, esto ha generado zozobra en los políticos y desde el Ministerio del Interior han indicado que no se suspenderán las votaciones por dichas amenazas. Nancy Patricia Gutiérrez, líder de la cartera política, manifestó que desde el Gobierno Nacional se está adelantando acciones con el Plan Ágora para proteger el derecho al voto y a la elección popular. El Gobierno Nacional tiene el Plan Ágora, que tiene un eje de seguridad, se viene trabajando en una comisión de seguimiento y de evaluación del riesgo que se trabaja con cada uno de los partidos políticos, se analiza la situación por territorios, por candidatos y se toman las determinaciones dentro de la Unidad Nacional de Protección en coordinación con la Policía Nacional y con las fuerzas militares. Igualmente, la funcionaria del Estado aseguró que por el momento no se suspenderán las elecciones en ninguno de los 42 municipios del Departamento del Valle, pero que sí es importante la unión de comunidad y Estado. Las elecciones continúan el debate electoral y debemos unirnos entre todos como Estado y como sociedad para garantizar y proteger a nuestros candidatos y que la gente pueda votar libremente en las próximas elecciones. Ante el número elevado de candidatos amenazados en la región, las autoridades locales, departamentales y nacionales hacen un llamado para que los aspirantes a ocupar los primeros cargos de las localidades no bajen la guardia y estén alerta ante un caso de amenaza e inmediatamente reportarlo a las autoridades competentes para que se les pueda brindar las medidas de protección suficiente para salvaguardar sus vidas.